La información es que el informe Alex Saab, aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, será entregado al presidente de Colombia, a la Fiscalía y al Senado de ese país. El encuentro está previsto para las 10 horas en el Palacio de Nariño. Desde la madrugada de este lunes, los asambleístas Fernando Villavicencio, Bruno Segovia y Pedro Velasco, que pertenecen a la Comisión de Fiscalización, ya se encuentran en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Llegaron hasta el país vecino del norte para entregar a su presidente, Iván Duque, el informe sobre la investigación del caso Alex Saab y el sistema de compensaciones Sucre. Para que se analice con total autonomía, independencia y soberanía que tiene cada estado, las implicaciones que en algún momento pudieron haber tenido también personas involucradas a este sistema. Nosotros solamente entregamos insumos. Nosotros no tenemos injerencia en lo que decida o vayan a decidir hacer el país. Eso es totalmente autónomo y soberano. El mismo documento también se entregará a la Fiscalía de Colombia y al Senado de ese país. Incluso está previsto plantear la posibilidad de que se conforme una comisión binacional para continuar con las investigaciones relacionadas a la empresa Fondo Global de Construcciones, que a través del sistema de compensaciones Sucre habría configurado una trama de delincuencia organizada y de lavado de activos que alude a la ex senadora Piedad Córdoba y al expresidente Juan Manuel Santos. Colombia fue uno de los principales países que suscribió previamente un contrato Colombia-Venezuela para la construcción de casas prefabricadas, de un proyecto ambicioso que tenía el gobierno venezolano. ¿Y quién suscribió este contrato en representación de Colombia? Este informe fue aprobado por la Comisión de Fiscalización sin el apoyo del ala correísta. Los asambleístas de UNES señalan que el documento no cumplió con los parámetros mínimos de objetividad. Esta es parte de una estrategia y del show político que lo están montando a través de algunos miembros de la comisión. Si bien es cierto, como en algunos otros medios de compensación de pagos pueden existir temas irregulares, se tendrá que investigar precisamente la excepcionalidad, no la regla. Y la excepcionalidad en este caso tiene que ver con algunas transacciones de carácter inusual y la responsabilidad penales de carácter individual. Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, está detenido y enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos. Una de las conclusiones del informe es que se creó una estructura delictiva transnacional donde se habría cometido los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y defraudación aduanera. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.